La víctima los indicó de haberlo extorsionado y los agentes en sus pertenencias encontraron el dinero de esa extorsión. Es Henry Cabrera, comisario de la Policía Nacional Civil, quien nos amplía la información sobre estas capturas. A continuación los detalles. Tienen una buena tarde. El día de hoy elementos de la Policía Nacional Civil de este departamento que brindaban seguridad en el área de comercios del casco urbano de Jalapa, en cumplimiento al plan abono 14, lograron darse cuenta que dos individuos a bordo de una motocicleta se encontraban ahí en el interior de una tienda. Estos se veían ahí que discutían con el tendero, el dependiente de la tienda y al notar la presencia policial, pues inmediatamente salieron huyendo, abordaron una motocicleta y se dieron a la fuga. Es por ello que la unidad policial inicia una persecución, le da seguimiento a los dos individuos a bordo de una motocicleta y pues ellos ingresan a una calle sin salida, que específicamente es el barrio La Esperanza, sector La Cochera, como es conocido, y pues allá no logran escaparse. El personal policial procede inmediatamente a reducirlos al orden y a su identificación, siendo así que el primer individuo manifiesta llamarse Brian Uriber Ortiz Cruz, de 23 años, él no presenta ningún documento. También el otro individuo no lleva ningún documento, manifiesta ser de nombre José Edgar Aguilar López, de 18 años. Ambos indican ser residentes de la aldea de San Yuyo, de este departamento. Pues ellos, a bordo de la motocicleta Placas 323 Foxtro Xilófono Hotel, una moto Yamaha color rojo, pues igual no presentan documentos de la motocicleta, tampoco licencias, y es así como al efectuarles un registro en sus prendas de vestir, se le encuentra la cantidad de 150 quetzales. Posterior, pues ya capturarlos y todo, pues el personal policial retorna al negocio en donde la víctima manifiesta e indica que efectivamente él les había entregado esa cantidad de dinero, que era de 150 quetzales, ya que varias semanas atrás, cada fin de semana estos individuos pasaban ahí a la tienda amenazándolo de muerte, amenazándolo de eliminar físicamente si no les entregaba cierta cantidad de dinero y pues igual que si denunciaba el hecho, pues igual lo eliminarían ahí en ese determinado negocio. Es por ello pues que inmediatamente la Policía Nacional Civil pues procede a ponerlos a disposición de autoridad competente para que vayan a responder sobre las acusaciones que se le hace. Pues igual a la víctima ya se le ha orientado cuáles son los pasos que se deben de seguir, así mismo pues se estará brindando seguridad perimetral constantemente en esa área para prevenir algún tipo de represalia en contra de las víctimas. ¿Se podría tratar de alguna banda? Fíjese que ahorita estamos haciendo las coordinaciones con el personal de Dipanda, el personal de Dipanda está igual con el aparato del MI3 va a tratar de ver si ellos tienen algún, algunas o antecedentes o tienen alguna orden de captura vigente y pues también serán ellos que a través de una pequeña entrevista que le hagan con alguna información y ellos revisando su base de datos se va a establecer si ellos pertenecen a una estructura de cierta pandilla o pues son algunos individuos que se aprovechan del temor de la víctima y como en la primera instancia les dan dinero sin mayor problema pues ya ellos agarran esa costumbre y bajo amenaza pues continúan exigiendo y extorsionando a la víctima con esa cantidad de dinero.